Bailan Cueca Norteña. Bailan Cueca Algarroba, algarroba Qué gusto me da tus ramas Cuando empiezan a brotar Cuando empiezan a brotar Señal que viene llegando Al tiempo del carnaval Que se venga esa cuequita bien catamarqueña Primerita Adentro Arriba Vuelta Abra lo que haces Que se venga la segundita Adentro Arriba lo que haces Ándate con quien quieras Si para mí no has nacido El día que yo me muera Sabra lo que has perdido El día que yo me muera Sabra lo que has perdido Bailan Cueca Cantamarca Bailaban de esta manera Señores del jurado Los participantes Seis en el rubro Pareja de baile Que se venga la segundita